¡Ay! ¡Shari! ¡Y su sonora! ¡Chambacú! Te aprovechas de mí porque sabes que me tienes Yo cruzaba tu cielo, quebraste mis alas, me enredé en tu pelo y caí en tu trampa Corazón herido, bebí de tus manos, me tienes cautiva, tú me haces daño Te aprovechas de mí, te aprovechas de mí porque sabes que me tienes Y besando tus labios te tuviste mis pasos esa noche y todas me quedé en tu playa Naufrague en tu cuerpo esa madrugada, me perdí en tus brazos, tú me haces daño Te aprovechas de mí, con una sola de tus manos puedes tomarme, destrozarme Con una sola de tus manos puedes herirme, acariciarme, puedes llevarme donde quieras Con una sola de tus manos porque tú sabes que me tienes y que no quiero soltarme Que linda es la música de mi tierra, compa y cupia colombiana Te aprovechas de mí porque sabes que me tienes Siempre fui yo la tonta que regresa a tu lado, debería marcharme pero aún te amo Corazón herido, bebí de tus manos, me tienes cautiva, tú me haces daño, te aprovechas de mí Con una sola de tus manos puedes tomarme, destrozarme Con una sola de tus manos puedes herirme, acariciarme, puedes llevarme donde quieras Con una sola de tus manos porque tú sabes que me tienes y que no quiero soltarme Con una sola de tus manos, puedes herirme, acariciarme, puedes herirme, acariciarme Porque tú sabes que te amo y que no quiero soltarme Chave y su sonora! Chavacú!